Eso provocó mucha confusión. Esa cantidad de mezclas de todas las fórmulas de los partidos provocó, en los recuentos nos vimos, vimos ahí donde la gente votaba en muchos cuadritos, pero por tanta fórmula que había de votación. ¿Cómo hubo una confusión? En muchos casos, las alianzas traían sus partidos solos, traían sus locos culminados, y luego en unos distritos no iban juntos, y la gente a la gubernatura los veía juntos, en los distritos no. Entonces eso provocó, en su mayoría, el tema de la gubernatura. ¿Cómo han de el distrito, muchos van a perder?